De los tres mecanismos que el Banco Central tiene en su poder para aumentar la cantidad de dinero y crear su amada inflación, en este vídeo veremos el mecanismo conocido con el nombre de Operaciones de Mercado Abierto. La primera decisión que el gobernador del Banco Central debe de tomar es si quiere aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía. Como casi siempre, la decisión es la de aumentar, ya que es la única forma de mantener gobiernos grandes, con grandes ejércitos y un sistema de bienestar. Es más, cuando la crisis, creada también única y exclusivamente por la Banca Central, llega, la única manera de mantener el estado de bienestar es aumentar la cantidad de dinero. Pues bien, cuando el gobernador del Banco Central da la orden de aumentar la cantidad de dinero por este mecanismo, el empleado del Banco Central da a un botón, que suele ser el F5, y ¡pumba! Crea de la nada una cifra digital de, por ejemplo, un millón de euros de dinero de Banco Central. Los bancos comerciales, que como se explica en otro vídeo, tienen sus cuentas de dinero de Banco Central en el Banco Central, al ver este millón de euros recién salido de la nada, piensan, ¡ostras, qué bien me vendría! Recuerda que, como explicamos en un vídeo anterior, gracias al sistema de reservas fraccionarias, el dinero de Banco Central da lugar a un aumento brutal del dinero de Banco Comercial que un banco comercial puede generar. ¿Cómo se reparte ese dinero de nueva creación? Pues a través de una subasta. De esta forma, el empleado del Banco Central convoca a la subasta a los bancos comerciales con cuenta de dinero de Banco Central en el Banco Central. Y le dice que hoy se subastan un millón de euros de dinero de Banco Central. Este dinero hay que devolverlo. Así que, para ser más correctos, la propuesta lanzada por el empleado del Banco Central sería hoy se prestan un millón de euros de dinero de Banco Central a devolver dentro de un año. En un año habrá que devolver el millón más una cantidad extra, por ejemplo, 10.000 euros. Esta cantidad extra es el tipo de interés y en este caso sería un 1%. Además, para asegurarse de que se devuelva ese dinero, el Banco Central pedirá a los bancos comerciales que se animen títulos de deuda pública que el Banco Central guardará y en caso de que el Banco Comercial no le devuelva el dinero, pues se lo quedará el Banco Central recibiendo el importe cuando el Estado pague la deuda representada en el título. En este caso, que el título de deuda es de 1.000 euros, pues pedirá títulos a cada banco que quiera ese nuevo dinero hasta cubrir el importe que se les adjudique. Bueno, pues con todas estas salvedades los bancos deciden si quieren o no ese dinero. Por ejemplo, supongamos que el Banco Amarillo pide medio millón de euros, el verde 250.000 euros y el azul otros 250.000 y al resto pues no les ha interesado el trato. Los bancos que sí han accedido una vez entreguen sus títulos de deuda verán incrementar su saldo de dinero del Banco Central en sus cuentas abiertas en el Banco Central en la cantidad que han solicitado. En otro vídeo se explica cómo el aumento de dinero del Banco Central lleva aparejada un aumento exponencial de dinero del Banco Comercial y de ahí el interés de los bancos comerciales. Pero bueno, se podría pensar que como este aumento es temporal, pues bueno, no está mal del todo. Pues está fatal, porque esto crea unas distorsiones en la economía muy serias y que están fuera del alcance de este vídeo. Y además, después de esta subasta viene otra y otra y otra y así hasta el infinito. Esta palanca tiene un botón de turbo y que los gobernadores de los bancos centrales pulsan sin importar las horribles consecuencias. Al pulsar este botón, las condiciones de la subasta cambian radicalmente. Para empezar, todas las peticiones de dinero del Banco Central por parte de los bancos comerciales son aceptadas y sin fecha de devolución. El único requisito es que aporten deuda del Estado a cambio. De esta forma, los bancos comerciales empiezan a mandar sus títulos de deuda pública y el dinero del Banco Central comienza a aumentar, expandiendo la cantidad de dinero en la economía y creando inflación. Además, ahora el Banco Central tiene un montón de deuda del Estado y recibe el pago de los intereses de esa deuda por parte del gobierno, lo que dispara su beneficio, haciendo posible que sus empleados vivan en una eterna bacanal romana. Por su lado, la deuda pública empieza a ser muy querida por los bancos comerciales, ya que con ella pueden obtener el dinero de nueva creación y la deuda privada empieza a ser marginada. Esto hace que la famosa prima de riesgo de la deuda pública baje y que el gobernante de turno tenga las santas narices de mentir descaradamente a los ciudadanos diciendo que la deuda pública es ahora mejor aceptada por su excelente gestión. Pero hay más. El beneficio del Banco Central se envía en parte de vuelta al gobierno, creando un círculo vicioso en el que la banca central y el gobierno crecen y crecen a base de crear inflación. Por su parte, los encargados de vigilar la inflación empiezan a manipular los datos para que parezca que es baja y la fiesta no pare. Cuando esto es insostenible, pues se culpa de la inflación a la avaricia de los malvados empresarios y llega a la catarsis de muerte, destrucción y pérdida de libertades a manos del comunismo. O se culpa a los pobres inmigrantes que han hecho lo posible para prosperar y han emprendido sus empresas y pues llega a la catarsis de destrucción, muerte y pérdida de libertades a manos del fascismo. Al Banco Central le da igual una cosa que la otra. Si quieres saber más del mecanismo por el que subes los precios puedes ver este vídeo de la temporada pasada. Si quieres saber la diferencia entre dinero comercial y dinero de Banco Central puedes ver este otro vídeo. Y si te ha gustado puedes suscribirte a mi canal, desde donde intento desenmascarar la maldad inherente a un sistema económico basado en la terrorífica Banca Central moderna. Muchas gracias.